Leones y leonas, vamos contigo. Mira, la carta del juicio, debes tomar una decisión importante porque tuviste mucho tiempo estancado y ese estancamiento no te permitió como que vivir la vida como en paz, estuviste como durmiendo mal, estuviste como unas noches como un poco preocupado por temas de finanza, temas también como de una pareja, no sabes si terminar o seguir una relación. Mira, el amor se da de forma natural, tú no puedes forzar una relación ni puedes obligar a que te quieran, mucho menos ni comprar el afecto ni mucho menos estar represando una energía que tiene que ser suelta, libre y espontánea. Trata lo posible de quererte a ti mismo y entender que lo que está a tu lado es porque realmente desea estar contigo, no porque lo estás comprando o porque lo estás forzando. Entonces simplemente suelta que todo lo que corresponde viene y lo que no, simplemente que se vaya. Hablan también del aparato circulatorio, el corazón, los abuelitos, por favor, esos exámenes con el tema del corazón, la parte cardíaca, hay una situación con la atención que se tienen que cuidar. En el trabajo sale como una situación de alegría, un reconocimiento, un mérito, como un ajuste, un sueldo, un retroactivo, un dinero que te llega y te llega también un dinero por un negocio extra que vas a hacer y te sale muy bien aspectado. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la comunicación. Cuando nos comunicamos de manera asertiva y efectiva, quiere decir que estás en paz contigo mismo, estás claro de tu verbo, de tus palabras, de tus pensamientos, eres coherente. Y la coherencia forma parte de esa naturaleza del ser humano, de esa esencia divina. Y por eso que están hablando de ese color violeta, ese color violeta que te ayuda a transmutar lo malo para que entre lo bueno y te va a ayudar no solamente para que te sientas bien, sino para que puedas estar en perfecta armonía con todos los seres que te rodean.